¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, porque es tarde-noche, ya con la llegada del otoño, el día domingo llega el otoño, ya vamos a decir que es de noche. Acá estamos arrancando un nuevo programa del Semillero de Fútbol. Sí, 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 señoras y señores, un nuevo programa del Semillero de Fútbol, donde van a tener toda la info, toda la data, todas las estadísticas del fútbol nacional e internacional. Y como si me olvidara algo, tenemos sorteo. Para todas las mamás que acompañan a sus hijos y nos escuchan, tenemos sorteo. Hoy el sorteo nos los aportan los amigos de Gallito Ancó, la peluquería para niños, para chicos, para adolescentes, y para jugadores, muchos jugadores pasan por esa peluquería, así que gentilmente nos dio para sortear tres vouchers para utilizarlos en la peluquería de Villa del Parque. Gallito Ancó tiene su peluquería en Villa del Parque, en Monte Castro, Pilar, y hay una otra escursa que no estoy recordando. Pero bueno, nos vamos a ir desandando después del término del programa. Sin más preámbulos, los dejo con los hacedores de este gran Semillero, como lo son Gonzalo Zapia, Juan Manuel Míguen y Máximo Castillo. ¿Qué tal chicos? Es todo de ustedes. Hola. ¿Cómo andás más? ¿Todo bien? Hola a todos. Hola. Hola. Vamos, así rápido, sin mal problema. Bueno, primero, hola Juan, hola Máximo. Hola, hola Gonzalo, hola Máximo. Podemos resumir ya, ya podemos empezar. Te dejo todo, a vos, Juan. En esta Copa de la Liga que está tan linda. Empezamos con el primer partido destacado de la fecha, que fue Platense contra Racing Club, que se jugó en Saavedra. Con gol de Melgarejo a los 73 minutos y con gol de Maggi a los 90. La Academia sacó un triunfo muy valioso, muy valioso para acomodarse en la tabla. Que a poco, Pizzi, le van contando la idea, le van contando la forma de juego a este Racing que venía de muchas derrotas, de muchos partidos malos. Malos. Por lo cual, sí, 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 muy valiosa esta victoria para Racing. Escala tabla, obviamente, contra un Platense que está poniendo las manos con los equipos grandes, pero que todavía no le alcanza. Un fixture muy complicado, muy complicado el fixture a Platense. Sí, sí, le tocaron cinco puntos. Cuando estaba por empatar el partido, que fue después de gol de Melgarejo con los últimos minutos, se tira todo arriba y Racing con un contraataque con mucha velocidad, con cinco, con cinco jugadores en el área mayor. Tira, empuja y... Ok, sí, sí, Racing, un Racing que quiere meterse en esos puestos, todavía no está entre los cuatro primeros, por lo cual... Está quinto, no, 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 sí. Vamos a ver si... Está quinto, no. ¿En qué posición está? Quinto. Quinto, sí. Tiene exactamente los mismos puntos que el cuarto, no, en fiel, pero por diferencia de dígito de goles va quinto. Déjame decir algo, Racing jugó ayer también, por Copa Argentina, que estuvo al borde del papelón, estuvo al borde del papelón contra Sportivo Belgrano y sobre el final, sí, muy sobre el papelón, sobre el final termina agarrando la victoria Racing. Cuidado, cuidado que en la Copa Argentina puede sorprender. Sí, con goles empuja en la línea, Copetti que no para hacer goles y Fertori. Vamos a ver qué le depara a Racing, no, para las siguientes fechas y para el cierre del campeonato. Pasamos al siguiente partido, que es el Talleres contra Vélez en Córdoba. Partido parejo desde el principio, que tal vez se rompió un poco por la expulsión al jugador de Talleres. Un Vélez que ahí se soltó un poco más, en la zona de la mitad de cancha sobre todo, con Ricky Álvarez, y que con un golazo de Luca Orellano logra vencer a Talleres 1-0. Sufrió en los últimos minutos Vélez, Ollo fue clave en esta victoria, y un Vélez que pese a la desastrosa derrota frente a Boca, se mantiene ahí, se mantiene arriba, se mantiene peleando los primeros puestos. ¿Y este sábado se encuentra con un partido muy importante? Con un golazo en el primer puesto frente a Independiente. El equipo de Faseri que viene muy bien. Viene muy bien. Así que es un encuentro lindo, un encuentro lindo para ver, vamos a ver qué sucede, y vamos a ver quién escala. En el Amalfitani, ¿no? Si no me equivoco, sí. Vamos a ver quién escala arriba en la tabla, después de este partido. Te dejo el siguiente partido, Juan. El siguiente partido. El superclásico del fútbol, no se jugó en la bombonera. A los 41 minutos del primer tiempo, Sebastián Villa anota el penal. Un penal que, tras el taco de Tevez, Capaldo se mete en profundidad, y Pablo Díaz, por decirlo de alguna manera, se lo lleva puesto. Capaldo se le mete por delante, y Pablo Díaz lo choca. Y ahora viene otra pista penal. Después, Agustín Paravecino, su primer superclásico, anotó un gol en la bombonera allá. A 67, en todo el segundo tiempo, Paravecino puso el empate, y Zambrano y Casco se fueron expulsados de este superclásico. Un partido que se lo puede llevar para cualquier equipo. Fue un partido, tranquilamente lo puede haber ganado o Boca o River. Sí, sobre todo, en los últimos minutos del primer tiempo, Boca apretó más, obviamente ocasionó el penal que terminó en gol, y después, por el final del segundo, River. Sí, empezó muy bien River el partido. La de la cruz, que la saca en la línea, si no me equivoco, Lisandro López, y varias jugadas más. Lo pudiera estar ganando River ahí, y Boca se pone en ventaja en el final del primer tiempo. Lo cual, sorprendió también un poco el esquema de Boca, con tres centrales y con cuatro mediocampistas, pero se notaba que Boca iba a buscar ganar el medio, lo logró, en algunos momentos, en algunos momentos fue superior al mediocampo de River, pero que no le sirve a ninguno de los dos en las tablas. ¿Cómo están exactamente ambos, Máximo? Regan en la tabla del grupo A, va sexto, con 17 puntos, dos victorias, dos derrotas y un empate. Y quinto va Boca, ambos más o menos están en las mismas condiciones, con nueve puntos, dos victorias y dos empates. Los dos afuera de la zona clasificatoria. Cuidado que los grandes, no solo estoy hablando de Boca y de River, sino que también hay otros equipos que están ahí. Sí, el único equipo denominado grande que está en los cuatro primeros independientes, que de hecho está puntero. Está puntero en su grupo, así que un empate que no le sirve a ninguno de los dos para acomodarse en la tabla. Un superclásico bastante electricizante, con muchas ocasiones, con mucho peligro para los arcos de Armando y Andrade, por lo cual Boca y River todavía no pueden pisar fuerte en su grupo y veremos qué sucede. Siguiente partido, Banfield-San Lorenzo, cero a cero, no mucho más que destacar. San Lorenzo que no pone quinta a fondo, así que veamos cómo termina. Partido feo, muy feo partido. Muy feo partido. Para nada atractivo. Para nada atractivo, como decís vos, un Banfield que, al menos con este empate, puede seguir en la zona de clasificación, como dijo Máximo antes, está por delante de Racing en el cuarto puesto y San Lorenzo en el mismo grupo anda mal también. ¿En qué posición está Máximo? Décimo puesto. Ya lejano es San Lorenzo hace tantos años que ganó la Libertadores. La verdad es que no nada le paga. Un ciclo muy complicado por ahora del equipo de Dagobe. ¿Qué clasificó a la siguiente ronda de Copa Libertadores se va a enfrentar al Santos de Brasil? Por lo cual es un ciclo muy complicado. Eliminó a la U de Chile una U de Chile que no hizo mucha fuerza es una reserva mejorada para así decirlo. En caso de Copa Libertadores. Y un San Lorenzo que tampoco hizo mucho San Lorenzo como para clasificar, ¿no? Claro, no hizo mucho para clasificar y ahora vamos a ver cómo le sale contra un rival un poco más exigente obviamente el Santos. Muy complicado el equipo de Dagobe. Muy complicado. Veamos si San Lorenzo logra clasificar. Le vino muy bien tanto en lo anímico como en lo económico San Lorenzo clasificar en la fase 3. Sí, sí, sí porque se gana se gana el dinero ahí muy importante la clasificación y ahora viene como decíamos un rival de suma exigencia a un nivel de alta gama en el fútbol sudamericano como lo es el Santos. Veamos si San Lorenzo puede clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores y puede remontar un poco este mal momento en la Liga Nacional. Te dejo el siguiente partido, Juan. Siguiente partido. Una contundente victoria del equipo de Facioni a Sarmiento con dos goles de Palacios. Dos goles de Romero y Domenendez decretaron 6 a 0. Un partidazo del equipo de Facioni que cada día está mejor, cada día está más fuerte. ahora parece no estar totalmente cerrado que se le va una de las figuras a Alan Franco que le va a desarmar un poco la defensa pero si se dice que el que lo va a reemplazar es Alan Velasco va a cambiar la línea de 5 por línea de 4 a Facioni. Así que cuidado con ese caso de esquema si es que se va a Alan Franco perdés un defensor sólido en esa parte por lo cual veamos. Es un independiente que no sé si está en alto alto nivel de pero por lo menos te dice que no va a perder con equipos chicos como pasó con Arsenal que perdió en gimnasia en los años pasados pero viene muy bien viene muy bien y promete bastante. Promete bastante independiente en el puesto 5 de la tabla del grupo A está Racing con un total de 8 puntos 2 victorias 2 empates y 1 derrota clasificando para la segunda ronda Van Fiel en el cuarto puesto con exactamente la misma cantidad de puntos que el club de Avellaneda tercero Central Córdoba que como dije en el anterior programa está haciendo una sorpresa La revelación Segundo Estudiante con exactamente la misma cantidad de puntos pero con la diferencia de hijitos de goles y primero Colón Con un Colón que de la mano de su goleador y figura al Pulo Rodríguez viene cada vez mejor el equipo Alejandro Dominguez está muy sólido y y promete mucho De hecho con el partido que en donde se discute daban la punta con estudiantes con ese golazo hermoso 2 golazos 2 golazos 2 golazos no 1-2 1 de tiro libre 1 de tiro libre y el otro de picadita por decirlo de alguna manera desde afuera del área hermosa la definición del segundo gol 2 golazos una bestia increíble una bestia que está llevando a Colón a estar puntero con puntaje ideal no se esperaba esto pero cuidado con Colón el otro grupo máximo después en el grupo 5º Boca a un punto de clasificar a la segunda fase con 3 empates y 2 victorias cuarto Lanús con un total de 10 puntos con un empate 3 victorias y 1 derrota tercero Defensa y Justicia que como siempre en los últimos años se ha mantenido en lo más alto de la tabla segundo Vélez que a pesar de la baja moral del partido contra Boca está en un buen momento de forma con un total de 4 victorias la derrota contra Boca el Independiente con 12 puntos con 4 victorias y 1 derrota va a ser el partido clave el Vélez Independiente de este sábado para ver quién se queda solo en la punta así que atentos a este partido que puede definir cosas muy importantes en la zona bueno ya pasamos a otra cosa si querés comentar algo quieren comenzar ya con la Liga Europea ustedes van diciendo van mechando vienen muy bien chicos Máximo subió un poquito más el volumen de la voz para que se te escuche mejor y nada vienen muy bien chicos sigan así mucha data mucha información y por lo que la gente responde a través del chat del Instagram está diciendo que le gusta toda la data y nos preguntan si ustedes de verdad miran todos los partidos eso es lo que nos preguntan miran todos los partidos conocen todos los jugadores Juan enfócate en la cámara que quedás mirando para abajo porque después cuando salís tu mamá dice pero cómo pusieron el video y no sale bien sigan así chicos vamos con las ligas ok pasamos a las ligas europeas empezamos con la liga española donde tenemos como primer partido al Real Madrid frente al Elche un Elche que se adelantó en el marcador parecía que el Real Madrid no daba más pero dos goles de Karim Benzema que está siendo la clave en este equipo por lo cual un Real Madrid que anda ahí quiere seguir peleando quiere seguir en la disputa por por el título de la liga española está muy cerrado parecía un poco lejano hace unas fechas y ahora está muy cerca está muy apretada la situación exactamente cómo va Máximo va a tercero el Real Madrid que ya han sabido remontar con los pinchazos del Atlético de Madrid con un total de los últimos cinco partidos tres victorias y dos empates con un Karim Benzema que está tercero en la tola de goleadores con un total de 15 goles por detrás de Luis Suárez y Lionel Messi increíble el Real Madrid importantísimo Karim Benzema para este Real Madrid importantísimo sí y parece que hay uno hay un tapado hay una sombra en el equipo que es Vinicius que le falta como se dice siempre a Vinicius le falta la definición pero con el regate desequilibra completamente las defensas rivales se lo criticó mucho a Vinicius pero va levantando y mucho a nivel va levantando de forma sí 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 está entrando a menudo en los 11 titulares del equipo de Zidane y también sorprende la temporada de Lucas Vázquez que parece que no se tenía en cuenta en un principio y ahora con la lesión de Carvajal obviamente influye mucho pero está rindiendo a un alto nivel Lucas Vázquez al igual que Fernand Mendy podríamos decir también así que los dos carrileros barra laterales depende de cómo plantee el equipo Zidane están rindiendo muy bien y también está siendo clave junto a Karim Benzema o a Vinicius en este en este Real Madrid si no quieren comentar nada más te dejo el siguiente partido siguiente partido el Getafe y el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid pierde tres puntos importantísimos y el Getafe se va con un expulsado se va con un expulsado un empate que no le sirve el Atlético de Madrid se iba a alejar mucho al Barcelona que entre poco van a jugar un partido entre ellos pero no le sirve para nada para nada le sirve este empate para nada completamente lo buscó en todo momento el triunfo el gol pero no lo consiguió no lo consiguió y un Atlético de Madrid que va bajando da poco va bajando no está ahora vamos a a ver el tema de su eliminación en Champions League ahora vamos después a pasar a eso pero que Liga tampoco anda como estaba en las primeras fechas obviamente se mantiene el puntero pero no con la misma diferencia de puntos al Barcelona y al Real Madrid que tenía hace 15 fechas ¿cuántas diferencias tiene Máximo? un total de cuatro puntos va a puntero el Atlético de Madrid ya se equipararon los partidos ahora todos tienen 27 partidos un Atlético de Madrid que lo vemos nublado con uno de los divisores que se está echando el equipo a la espalda junto a a Jan Oblak sí, sí claro sí, sí, sí solo que se están llevando el equipo a la espalda y cuando no están tan efectivos se nota se nota en el plantel así venía muy pero muy bien el equipo del Cholo Siménez pero de a poco va bajando su rendimiento y un Barça que espera espera la derrota un triunfo y y tomar la punta claro está ahí está amenazando está acechando el Barcelona así que veamos cómo termina la tabla al menos en las siguientes tres fechas próximo partido Sevilla 1 Betis 0 el derbi sevillano donde el Sevilla con un gol de Nesiri ganaba este derbi que tal vez no es tan importante en el tema de la tabla no el Sevilla que anda ahí peleando Champions League por lo cual no solo se lleva la victoria y tres puntos importantes para subir y tener un poco más de diferencia con el quinto puesto para clasificar a competiciones europeas sino que también el respeto de llevarte el clásico el partido frente a tu clásico de rival así que comente el Sevilla en la tabla próximo está en el cuarto puesto con una diferencia de nueve puntos frente a la Real Sociedad que está para la Europa League con un total de en los últimos en los últimos cinco partidos tres partidos jugados y dos derrotas el conjunto de Lopetegui que está dando buenos resultados que está dando sí 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 una defensa que es una gran defensa no hay que decirlo Diego Carlos y Jules Koundé que está tambaleando está tambaleando sobre todo desde el partido de Copa del Rey frente al Barcelona donde se notó el mal partido de ambos del francés y y del brasileño si me equivoco creo que sí vamos a ver cómo bueno la defensa del equipo en general con con los argentinos que hay ahí también Lucas Ocampos el Papu el Mugo Vázquez así que veamos te dejo el último partido dale el último partido fue el 4-1 del Barcelona al Huesca una goleada con doblete de Messi uno de Griezmann y un muy buen cabezazo de Mingueza el Barcelona gana este partido que de poco se acerca mucho pero mucho de Madrid como decíamos se le acerca el 4 puntos en este partido Messi se convierte en el máximo jugador que disputó partidos con la miseta de Barcelona lo igualó a Xavi con 767 partidos y sigue haciendo historia sigue haciendo historia Messi no obviamente se ha hablado mucho de de su salida del club muy posible obviamente no no todo está cerrado ahora con la llegada de la puerta puede ser que Messi se quede al menos un año más ya le ofrecieron un contrato a Messi ya le ofrecieron un contrato supongo que se dejarán todo de Messi no creo que intenten fichar el Barcelona que anda en un mal momento económico tiene una deuda así que no tiene tanto dinero obviamente tiene el dinero para intentar pagar de a poco la deuda pero no sobra el dinero para fichar veamos si hay movimientos en el Barcelona lo más probable es que sean fichajes jóvenes y baratos si es que llega algún fichaje y podría ser tranquilamente en junio la llegada del Kun Agüero libre porque se le vencería el contrato sí un Kun Agüero que está volviendo de a poco en el City y puede llegar al Barcelona en este mercado veamos si eso es algo clave un factor clave para para que se quede Messi un año más o al menos y sin duda sería algo que le gustaría mucho a la Vista Argentina sí algo que le gustaría mucho obviamente tener un compañero es importante ¿no? y también un compañero casi fichaje cerrado de Eric García que ilusina un montón a los del Barcelona con un defensa prometedor que ya no no está dando garantía con la defensa no está dando mucha garantía el francés por lo cual recurren a Eric García que ya estuvo en las masías en las inferiores veamos si llega algún agüero libre si Messi se queda todo esto son incógnitas de cara al próximo mercado pasamos a la siguiente liga donde empezamos en la liga italiana la Serie A donde empezamos con la derrota de la Roma 2 a 0 frente al Parma un Parma que se equipó muy bien en este mercado de fichajes en el pasado con jugadores prometedores como Y Roma ¿qué? Y muy justo están puestos Europa League muy justito muy justito hay una pelea ahí muy intensa exactamente más o menos a cuánta diferencia está la Roma de los puestos europeos máximos Tiene exactamente la misma cantidad de puntos que el Napoli que se está clasificando a la Europa League tan solo por diferencia de goles y a dos puntos de la Atalanta en puestos de Champions Está muy peleadito esa zona de obviamente ya un poquito más despegados en la punta en los dos primeros pero la pelea está siendo muy intensa por los puestos europeos como decíamos la Roma la Atalanta el Napoli están peleando por ver quién es el que clasifica a Champions quién es el que clasifica a Europa League y quién es el que se queda afuera de competiciones europeas Siguiente partido Juan Siguiente partido el puntero que que no para no para de sacar triunfos y aceitarse en la punta le ganó 2 a 0 perdón 2 a 1 el Torino con goles de sus delanteros Lukaku y Lautaro Martínez que están intratables esos on fire esa dupla entre Lukaku y Lautaro grandes estadísticas grandes estadísticas para el Inter que se pone puntero y se aleja se aleja del Milan con un colchón sí es una diferencia es una diferencia es un colchón hay que ver 9 puntos no máximo sí queda ahí cuántas fechas quedan 11 creo 11 fechas son 38 al ser 20 equipos sí dos vueltas de 19 están en la fecha 27 quedan 11 jornadas quedan 11 jornadas a 9 puntos todavía no se decidió nada no es no estamos diciendo el Inter matemáticamente no es matemáticamente cerrado pero pero es muy probable sí muy probable el Inter ahí y contra al fin terminando la hegemonía de la Juventus con con el posible escudeto de el Milan o del Inter puede ser cualquiera obviamente también la Juventus está en la pelea a ver está en la pelea pero más lejos casi que sin chance diferencia de 10 puntos diferencia de 10 puntos veamos veamos cuando termine la temporada si hay un nuevo rey en el trono de la Celia por lo último por lo que dijo el técnico el presidente de la Juventus es el último año de Cristiano Ronaldo en la en Juventus cuidado que es una noticia es una bomba sí es una bomba que hace una llamada al mercado de fichas ¿no? así que bueno hablando de la Juventus y hablando de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo apareció en este partido no porque se haya dicho esto que puede ser humo puede ser verdad veamos se activó Cristiano se activó en la mira a Cristiano Ronaldo en Manchester United quiere repartirlo y el Real Madrid Zidane dijo que se puede llegar a dar ojo con la vuelta de Cristiano alguno de esos también se decía que está interesado el Paris Saint Germain así que esperemos si Cristiano se va a dar la baja de Mbappé claro veremos hablando de la Juventus pasamos al próximo partido como decía hat-trick de Cristiano Ronaldo para para sentenciar la victoria frente al Cagliari Gio Simeone hizo el gol para el equipo local para el Cagliari y una Juventus que como decíamos como dijo Máximo está a 10 puntos del Inter pero se mantiene ahí en la lucha está lejos está lejos está lejos pero se mantiene ahí en la lucha por por el Scudetto próximo partido te lo dejo Juan Napoli le ganó 1-0 al Milan con gol de Politano y Revic se fue se fue expulsado en las últimas jugadas del partido un Milan que pierde un partido muy importante un partido un partido muy difícil un partido complicado que lo deja que lo deja a 9 puntos como decíamos del Inter claro se aleja de la punta que que tenía hace unas fechas el Inter venía muy bien el Inter le comió la punta y no se la dio más al Milan está aprovechando todo el Inter al cambio de Milan que por ejemplo no está no está haciendo no está haciendo mucho no empezó muy bien en vez de ganar tienen muchos puntos que lo alejan de la punta hospitales para para pelear la punta así que máximo te dejamos la tabla de posición en el exacto puesto la Roma con 50 puntos después ya en puesto de Europa League con 50 puntos el Napoli tan solo referencia la número de goles en el cuarto puesto clasificando para Champions ahí siempre está la Atalanta tercera la Juventus primero es en nueve años de nueva primera en esta circunstancia de la competición segundo el Milan con un total de 56 puntos y primero el Inter con un increíble Lukaku Lautaro Martínez que se están viendo en sus mejores etapas sí un gran Inter tiene con que ilusionarse el Inter tiene con que ilusionarse no solo en en esto de ganar la Serie A sino en en tener un éxito al final estábamos hablando de que estuvo ahí perdió hace unos años final de Europa League quedó afuera en Champions quedó afuera hasta presente temporada de Champions League como último puesto ni Europa League la que hicó no se puede creer y con esto puede ser algo más puede darle algo más de moral al equipo de Antonio Conte para intentar lograr ese éxito europeo que tanto desea pasamos a la claro que tanto le falta pasamos a la última hace mucho que no lo vemos a ese Inter pasamos a la última liga que es la Premier League Marcelo tiene que decir algo hay un dato que tengo que decir que es que según la UEFA la Premier League es actualmente la mejor liga del mundo algo en lo que yo estoy de acuerdo sí claramente para mí claramente es la liga en donde más hay competencia sí sí ¿qué quería decir Máximo? el mejor juego ¿no? totalmente sí sí yo le doy la razón completamente a la UEFA una liga obviamente que está interesante ¿no? aunque son siempre los mismos como todos los años claro como todos los años ahora está un poquito más peleado hay equipos sorpresas hay equipos que se están metiendo están irrumpiendo en ese Big Six pero con un puntero que se manche InterCity que le saca mucha ventaja a su clásico rival bueno el primer partido de esta jornada de Premier League Leeds United de Marcelo Bielsa frente al Chelsea este partido era antes del partido frente al Atleti para el Chelsea 0-0 un empate lo ayuda un poquito el Chelsea después vamos a comentar el partido del West Ham que es su principal con el que está luchando por ese por ese puesto de Champions League por lo cual veamos si el Chelsea logra clasificar a Champions League como lo viene haciendo en el cuarto puesto con un total de 51 puntos que con Tuchel está encontrando una una nueva oportunidad de clasificarse a puestos europeos una gran oportunidad para Champions ahora ahora vamos a hablar pero viene muy bien si 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 un Chelsea de Thomas Tuchel que desde que llegó el técnico alemán y está invicto no perdió ninguno desde que llegó el técnico alemán tuvo fichajes muy importantes como Tio Silva Havertz Werner se despertó claro ya se despertó la máquina se despertó un poquito Havertz era más de lo era más de lo que se hablaba que de lo que jugaba de alguna manera pero ahora está demostrando que es todo lo contrario que es todo lo contrario claro que es la gran promesa el gran crack que se decía desde hace tiempo está metiéndose obviamente en el Oset con la baja de Mason Mount obviamente Mason es clave en este equipo de Tuchel si Messi había dicho que le pongan el ojo a Mout a Mason si 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 es un jugador increíble mucha calidad y bueno como comentábamos el programa pasado sorprende obviamente la ausencia de Canté Jorginho no estaba en condiciones para jugar por eso jugó Canté y demostró demostró que es un gran jugador y que para mí se merece ser el titular en este mediocampo con Mateo Kovácsic completamente tranquilamente ok Juan te dejo el siguiente partido estábamos hablando de lo bien que estaba el Manchester City y bueno acá lo sigue mostrando una victoria 3 a 0 al Fulham con goles de Stones Gabriel Jesús y el Cuna bueno volvió el tanto de penal el argentino volvió a marcar y el equipo de Guardiola que cada vez está mejor y más lejos de Supercellores un increíble Manchester City exactamente a cuántos puntos está Máximo hace 21 14 puntos 14 puntos es una diferencia enorme con las pocas jornadas que quedan parece todo casi sentenciado para que el Manchester City sea el nuevo campeón de la Premier League siguiente partido 3 partidos invictos pero le cortó el Manchester United está cortando distancia está cortando un poquito pero el City se va alejando el City sigue ganando 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 cuando caiga un poco el United ya está ya casi sentenciado depende sí para mí no hace falta yo no lo creo teniendo diferencia de 14 puntos con el City ganando ya ya está todo faltan no hay jornadas básicamente se aleja un poco más pierde el United y apagá y nos vamos el City es campeón casi depende más de lo propio del United vamos con el siguiente partido nos queda Premier nos quedan dos o tres partidos perfecto vamos preparando para el otro partido y nada decirle que mañana hacemos el sorteo con los tres vouchers de Gallito Ancó gentileza de Gustavo Gallo así que nada ahora seguimos con esos tres partidos vamos a una tanda y enseguida volvemos vamos a una tanda